Hola a todos y bienvenidos otra vez a este nuevo video jugando, como pueden ver, FINE NIGHT AT FREDDY'S INTO THE BIT. Nos habíamos quedado luego de llegar a la casa de Oswald, luego de que, ya saben, nuestro padre fue poseído de una manera bastante horrible. Así que, bueno, nuestro objetivo ahora es básicamente llamar a la madre de Oswald, pero eso sí, antes de, ya saben, empezar a llamarla y todo eso, vamos a investigar un poco la casa. Bueno, empecemos obviamente con lo que es la habitación de Oswald. Una lámpara de lava, miren. Papá me regaló esta lámpara de lava que encontró en una venta de garaje. Bastante retro, pero pensé que era cool. Eh, sí, efectivamente, es bastante épica. Tenemos ahí un cosito de Godzilla. Tenemos acá varios dibujos. Ese es Golden Freddy, por lo que veo. Y bueno, sí, tenemos a Freddy normal y a Bonnie normal. Y ahí creo que sería Golden Bonnie y Bonnie, no estoy seguro. Tenemos esto acá, no sé qué es. Oh, es un ventilador. Ya no necesitaré este ventilador ahora que el verano ha terminado. Bueno, nunca se sabe. Hoy, miren, tenemos un interruptor de luz. A ver, lo podemos apagar. Ok, esto es bastante podido. Interesante, me pregunto si esto servía para escondernos mejor. Vamos a apagar el ventilador, eso sí, para que no se gaste la luz. Ahí, muy bien. Y bueno, creo que simplemente vamos a irnos. O un momento, una mochila. No, no podemos agarrar nada. Ok, sí, vayámonos. A ver, esta es la habitación de Oswald. Si yo tenemos como sangre en los bordes de esto, qué raro, ¿no? Podemos entrar a estas habitaciones. Supongo que esta es la habitación del padre de Oswald, tal vez. A ver, este libro. Tantos números. Esto debe ser una guía telefónica. Está bien, supongo. Oh, miren, el ático. Podemos entrar al ático, en serio. Ok, esto, esto, esto da miedito. Oh, miren, más arañas, qué lindo. Ok, eso no es tan lindo. Mamá solía mecerme hasta dormirme. Con esto, cuando era un bebé. Podemos agarrar a las arañas. No. A ver qué hay acá. Ah, esto simplemente es para esconderme, ok. Una muñeca. Parece que esto hace mucho ruido. ¿Cómo que parece que hace mucho ruido? ¿Qué decís? Y, por cierto, ¿hay una televisión acá? Bueno, no parece que haya nada interesante. Así que simplemente vamos a irnos de acá. Nos podemos esconder. Bueno, eso ya es obvio. A ver, podemos ir por acá. Oh, un momento. Esta es una... Un momento. ¿Dónde estamos? ¿En un comedor? Creo que nos podemos esconder acá. Sí, bastante obvio. Estamos en agosto. Los platos elegantes solo los usamos en vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué en vacaciones? Eso no tiene sentido. No serían las fiestas. Vamos a apagar la luz. Vamos a dejarla apagada. Ok, esta es la entrada de la casa. Tenemos algo interesante para agarrar y para robar, tal vez. Hay una televisión. Tenemos la foto acá de Oswald con sus padres. A ver, vamos a ir tal vez por esta puerta de acá. Yo qué sé. Hay que explorar, ¿no? Oh, acá estamos en la cocina. Interesante que la cocina y, ya saben, el comedor estén separados. Esto es comida para gato. Oh, miren. Ah, cierto que teníamos un gato. Licuadora. Sí, hace mucho ruido. Uf, el ruido es horrible, sinceramente. Este es el número de mamá. Oh, sí. Acá tenemos el número. 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3. Mamá es el mejor tocino. Siempre me pregunta si quiero más. Es una política personal mía nunca rechazar más tocino. Ah, sí. Estoy de acuerdo. Yo tampoco rechazo el bacon. Aunque prefiero cuando se le dice panceta. En serio, tocino es como muy de español neutro. Encontré una batería para mi linterna en este armario. Oh, ¿en serio estoy encontrando un montón de cosas sin creer? Derecha o centro. Ah, vamos siempre a la derecha. Oh, miren qué buen lugar. Parece que esto hace mucho ruido, sí, sí. Un momento, una soga. Oh, bueno, tenemos una soga. Ok, eso me asustó un poquito. Bueno, no me asustó, me impresionó. Pero ya saben. Mecanismo de resistencia de peso. Ok, ¿qué es esto? O sea, la soga ya sé lo que es, pero ya saben. Mecanismo de resistencia de peso. Una serie de pesas y palancas que pueden resistir el movimiento de un joystick. ¿Qué? No tengo idea de qué es eso. Soy yo, hay como una cara en ese espejo. Espero que no. Y bueno, creo que este es el último lugar que queda para entrar. Ok, ese sonido no está bien para nada. Si esa cosa estuviera aquí, sería un conejo en el reflejo o mi papá. Probablemente un conejo. Parece que esto hace mucho ruido. Bueno, sí, es una máquina. Y ahora entremos por acá. Creo que esta es la habitación del padre de Oswald. Sí, efectivamente. El padre de Oswald, entre comillas. Vi su teléfono en la mesa de noche. Pero primero necesito encontrar la forma de que esa cosa se vaya. Tal vez pueda asustarlo con un ruido fuerte. Hay muchos ruidos fuertes. A ver. Podemos utilizar esto de acá. Esto debería ser lo suficientemente fuerte. Es mejor esconderme. Ahí, ahí, ahí. Miren. A ver, a ver, a ver. Yo creo que es cuestión de esperar a que se vaya. Ah, no. Miren, ahí se está yendo. Ok, y ahora creo que es momento perfecto para salir y agarrar el teléfono. Ahora vamos a ver. El teléfono está ahí. Vamos a agarrar el teléfono. Primero lo que voy a hacer es salir de la habitación. No voy a ser tonto, no lo voy a hacer acá. Voy a venir a mi habitación. Voy a apagar la luz ahí como un inteligente. ¿Puedo esconderme y utilizar objetos acá? Eh, sí, puedo. Así que vamos a hacer eso. 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3. Ok. Ok, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3. ¿Hola? Ok, esa voz de madre no me gusta nada. Mamá, mamá, es una emergencia. ¿Qué pasa? Ay, está mucho mejor. Es papá, él, algo está mal. Ok, estaré enseguida. Date prisa. Ok, llamada terminada. Uh, qué inteligente que soy. Me escondí acá abajo. Y ahora no me va a encontrar. Vamos, vamos, yo sé que te querés ir. Ay, qué buena idea que tuve. Eh, ok, objetivo. Ver a mamá. Eh, ¿cómo? Oswald debe ser mamá. Ok, no está por acá, así que vamos a ir a la entrada. Vamos, vamos, poquito a poquito. Oh, miren el gatito. ¿Podemos salvarlo? No, no podemos. Ok, da igual. Ok, eso fue un jumpscare. Eh, no, no fue tan malo, eh. Me hubiera imaginado algo peor. La entrada, la entrada. Debe estar por acá. Sí, ahí está. Mamá, mamá. Papá ha sido secuestrado y reemplazado con... Ay, miren al tipo con los ojos ahí. Secuestrado, reemplazado. Es una especie de broma, Oswald. Oh, un momento. Le hice mal la voz. Papá, está bien. No debería fingir una emergencia mientras estoy trabajando. Ah, interesante. Pensé que los padres están divorciados. Pero, ¿no lo ves? Yo veo que papá está bien. Dios detesta esta voz. No sé qué te pasa, pero vete a tu habitación y cálmate. Tengo que regresar al hospital. Pero, bueno, parece que todo depende de mí. Papá debe estar atrapado en el pozo de bolas. Necesito regresar a Jeff's. Y vamos a pasar cinco noches en Jeff's. A ver, una forma de escapar es obviamente tirarme por la ventana. Uf, el cerrojo está oxidado. Creo que aún puedo aflojar los pernos. Necesito encontrar un destornillador. Ya sabemos dónde puede haber uno. A ver. Uh, escuché que abrió las puertas. Vamos a anotarnos acá. Parece que hay una batería que se quedó dentro. Será mejor que me la lleve. Un momento, ¿podemos utilizar esto? Tengo esta cuerda que encontré antes. Debería ser lo suficientemente fuerte. Oh, ¿nos pudimos escapar? Wow. Eso lo hice extremadamente rápido. No me lo esperaba, pero ve mejor. Está la casa de Oswald. Está la escuela. Biblioteca. La fábrica. Vamos a ir a la pizzería. Pizzería. Noche 1. Pregunta, ¿seguirá abierto el restaurante a esta hora? Bueno, ni siquiera sabemos qué hora es para ser justos. Así que puede ser muy temprano. ¿Estás aquí hasta tarde, chavo? ¿Tus padres saben que estás aquí? No. Eh, sí. Papá quemó la cena. Así que pizza de emergencia. ¿Qué estaba haciendo? Pido ramen. ¿En el microondas? Sí. Sí, ya estuve ahí. Olvidas agregar a una sola vez y el olor te persigue para siempre. Ay, Dios. Pobre tipo. Ok, tengo en cuenta que podemos investigar la pizzería. Vamos a hacerlo. Todos los juegos del pasado aún están aquí. Parece que se han estropeado con los años. Ninguno de ellos parece jugable con tantas piezas que le faltan. No tengo el artículo adecuado para este armario. Será mejor que siga buscando. ¿Cómo armario? Un momento, ¿le pude meter una pieza a esto? Interesante. Este está listo. Parece que todavía hay boletos ahí también. Me alegra haber visto a papá reparar tantas cosas aleatorias a lo largo de los años. O sea que podemos jugar. Ok, papá, vamos a hacerlo. Cargando con la ayuda de Helpules. ¿Helpules? ¿Qué es esto? Oh, creo que simplemente tengo que machar el botón. Odio estos juegos. Mi dedo. Mi pobre dedo. Game over. 8. Parece que conseguí algunos boletos. Bien, por mí. Gano un recorrido gratuito por la fábrica de kits de pizza de Friday Fazbear. Eso estaría bien. Oh, miren. Altavoz. Un conjunto de nuevos altavoces que se ajustan a la perfección en una máquina de arcade retro. Ok, interesante. ¿Eso se lo puedo meter entonces a alguna de estas máquinas? A ver, ¿puedo meter esto acá? Sí. Funcionó. Fast Food Invader. Oh, creo que ya sé qué es esto. Ok, este juego es interesante cuanto menos. Es Space Invader, pero raro. En serio, es muy incómodo que tenga que disparar con la barra espaciadora. Ya estoy seguro que ahora mismo en YouTube debe haber como 50 personas que se pasaron esto ahí pasándome el Fast Food Invader al 100%. Super mega poderoso. Yo qué sé. No fail primer intento o algo así. Por favor, mueran. Mueran, mueran. Ah. Bueno, lo intenté. Por lo menos gané 1.900 puntos. ¿Cuántos boletos tengo, por cierto? 10 boletos, ¿eh? Interesantemente voy a poder arreglar esto de los premios. Así que voy a poder conseguir cosas. Vamos a ir por acá. Oh, miren. No está mal. Vamos a agarrar esto. Pistola de electrones. Un dispositivo extraño que da a los juegos de arcade una apariencia única. Ok. Eso no estuvo bien. Ok, sí. Vemos que esto está totalmente maldito. Oh, miren. Creo que puedo arreglar esto también. Sí. También lo puedo arreglar. Disparar con los globos del espacio. ¿No sería disparar a los globos del espacio? Oh, miren. Oh, no, no, no. Oh, este sí. Este sí. Este sí es un juego. Oh, este sí está jodido. Ok, sí. No duré mucho. Ey, gané unos cuantos boletos. Quizás con estos basten para un cupón. Jeff, ¿me darías un cupón? ¿No deberías estar en casa haciendo los deberes o algo, chico? Nope. Imagínate hacer tarea. Aburrido. Por cierto, este tipo se queda trabajando como 24 horas. No tiene trabajo. O creo que esta es la pizza que dejamos nosotros, ¿no? No estoy seguro. Ok, vamos a entrar por acá. Acá es donde encontramos originalmente a Glitchtrap o William o quien sea. Por cierto, si no mal recuerdo, el pasado era 1985, así que esos serían dos años antes de que abra el segundo restaurante y que ocurra, ya saben, la mordida. Acá no podemos entrar, obviamente. Me pregunto por qué será. Oh, ¿y esto qué es? Oh, sí, esto es un panel de control para arreglar los arcades. Oh, miren, conseguí un suministro eléctrico. Ok, creo que puedo arreglar todos los arcades. No estoy seguro, obviamente, pero creo que sí. Puerta cerrada. Ok, vamos a seguir arreglando las máquinas. No sé si me dan algo, si las arreglo todas o si obtengo algún secreto. Ya saben cómo los SNAP originales. Ok. A ver, ¿qué juego es este? Colecciona los sombreros. Ok, creo que este sí lo puedo ganar sin mucho problema, creo. Ah, necesito sombreros, es verdad. Por algún motivo había leído que eran globos. Bueno, a ver, ya sé por qué estaba pensando en globos, porque este es Balloon Boy. Ay, no, 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 no. Ay, es muy bien, conseguí todos. No, creo que no conseguí todos. Ok, no, creo que este sí lo puedo ganar. Me voy a fijar porque creo que este sí tiene un final. Necesito nada más conseguir los sombreros. Simplemente tengo que ser cuidadoso y lo puedo lograr. Ok, soy yo, el juego está como glitcheándose. Ok, gané. ¿Cómo que has muerto? No me ves que morí al mismo tiempo que gané. Ok, tercer intento. Esta vez voy a tener cerebro. Debo decir, los globos de verdad me confunden, porque pienso que los tengo que agarrar. Sí, pueden ver que mientras más sombreros agarro, más empieza a distorsionar todo. Oh, de verdad necesito terminar esto. Oh, un momento, ¿eso es una referencia a Withered Pony? Creo que sí. Vamos, Balloon Boy. Sé que te odio con todo mi corazón, pero tenés que ganar. Nah, tampoco lo odio tanto. Hay peores. El más molesto, sinceramente, creo que sería... Oh, lo logré. No me jodas que morí. Vamos, simplemente tengo que llegar a la puerta. Nada más, sí, llegar a la puerta. Ah, y luego ya veo que hay varios niveles más, entonces esto no valió nada la pena. Pero bueno, por cierto, ¿por qué hay cañones? Foxy literalmente se las dio de invadir. Ok, ya puedo ir por la puerta, por fin. Oh, no, esperen, sí, gané. Ok, eso se siente bien, puede ganar. Vamos a arreglar otra máquina, ya que está entonces. Vamos a arreglar esto de acá, el suministro eléctrico. Y a ver qué juego es este. Entregar la pizza. Oh, este creo que es bastante fácil. Sinceramente, este tipo de juegos son bastante divertidos, creo decir. Ok, siento que... Ok, no, sí. Siento que este tipo de juego no tiene fin. El que de verdad tenía final eran, ya saben, el de Balloon Boy. Bueno, como sea, ya logré relucir mis habilidades de juegos retro, así que vamos a simplemente ir al pelotero. ¿Podemos meternos al backstage? Oh, sí, podemos. Todavía no puedo creer que este lugar fue una especie de casa de diversión con robots animados. Animatrónicos uno incluso diría. Uh, miren, acá está el almacenamiento de todos los robots. Nunca he visto a Jeff usar esto antes. Eso explica las manchas en el piso. A ver si me dejan entrar acá... No. Bueno, fue un buen intento. Este charco parece que ha estado aquí por un buen rato. Espero que no me lleguen los zapatos. Ok, no, no hay nada que podamos hacer acá por el momento, pero fue un buen intento. No hay ninguna araña gigante, así que nos metemos. Ok, ahora tengo que encontrar a papá. ¿Eh? ¿Un niño llorando? Quizás necesita ayuda. Sí, no estoy seguro si es un niño. Oh, un momento, ¿pelotas? Bolas de madera. Ok, ¿qué es esto? Bolas de madera de un viejo juego de arcade. Oh, ya sé para qué es esto. Oh, miren, un cable. Espera, ¿dónde se fueron ahora estos tres? Oh, no. Oh, miren, una moneda. Ficha. Oh, ya sé para qué es eso. ¿Podemos ir por acá? Sí, podemos. Oh, no. Acá están todos los robots. Miren, una caja de fusibles. Papá me enseñó cómo usarlas. Esta billetera es de papá. Tiene que estar por aquí, en algún lugar. Uf, no me gusta ese sonido. Billetera de papá. Parece que papá me dio su último dólar de la apuesta de la Sarigüeya. No queda dinero. ¿Cómo compra su almuerzo? Objeto 1 de 5. Cuando la tienda retro de nuestra ciudad compró un nuevo robot Merchandad Relix, papá prometió que me llevaría a verlo. Yo tenía muchas ganas de tener uno, pero papá no tenía dinero. Alguien lo compró una semana después, y pensé que nunca volvería a verlo. Resulta que papá fue quien lo compró. Trabajó horas extra todos los días durante semanas, solo para sorprenderme. Estuve tan feliz. Oh, qué lindo. Y ahora se lo comieron unos robots malvados. ¿Así es como se ven por dentro esas cosas? Mejor que estar hecho de carne y hueso, supongo. Ya sé que decía carne y sangre, pero carne y hueso suena mejor. Se ven aún más espeluznantes, despedazos, así. Como si esto fuera un tipo de exhibición de trofeos de cazadores. Bueno, a ver, no realmente. Simplemente es un lugar donde reparan y le hacen mantenimiento a los robots. El niño está llorando por acá. Oh, no. Oh, no. Ayuda, no puedo salir. ¿Cómo entraste ahí? Algo me agarró y me metió adentro. Parece que el traje va a cerrarse de un momento a otro. Creo que puedo aflojar los pernos con un destornillador. Encontraré uno. Uy, no, eso es terrible. El cartel dice, nos vamos a piratear. Hasta pronto. Un cupón para la fiesta pirata de Foxy. Sí, bueno, eso ya sabemos qué es. Ey, pudimos hacer soniditos. Eso es bastante cute. No podemos entrar acá. Ok, tiene sentido. ¿Podemos escapar? Nope. ¿Ya viste lo que pasó la última vez? Ey, eso es meta. Esta puerta está cerrada. Ok, ¿dónde puede haber un destornillador? Por favor, dejá de llorar. Es bastante molesto. Sí, ya sé. Estás en bastante dolor. Me da igual. Me pregunto si cometí un error. Ok, sí, tengo que encontrar la llave. Ok. Oh, miren. Reglas. Número uno, no corras. Número dos, no grites. Eh, sí, tiene sentido. Reserva nuestra sala de fiestas para tu próximo evento privado. Torta oficial de Freddy Fazbear. Gratis con cada reserva. Me pregunto si será una torta que literalmente tiene en la calle Freddy. Yo pagaría por eso. Da igual que tenga veintipico de años. O sea, parece una broma, pero de verdad. Si pudiera hacer un cumpleaños en la cosa esta de Freddy, lo haría. Tal vez tenemos que salir de acá y volver en el tiempo atrás. Oh, fantasmas de niños. Ok, eso, eso es interesante. Tal vez el propio Jeff tiene la llave, ahora que lo pienso, ¿no? Jeff, ¿tienes la llave del sótano? Primero el pelotero, ahora el sótano. ¿Estás aburrido, chico? Eh, sí. Siento ganas de explorar. Bueno, vamos a hacer un trato. Solo entre tú y yo. No pagué por la basura y se me olvidó tirar unas bolsas en la fábrica antes. Ve y saca esa basura de ahí y te daré la llave cuando regreses. Ok. Oh, pero agarra esta linterna. Se pone bastante oscuro ahí afuera. Gracias, pero la batería está bastante baja. Escarba en la basura si se te acaba. Probablemente encuentres un montón de cosas interesantes por ahí. Buah. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a agarrar la basura. Y creo que tenemos que ir a la fábrica, ¿verdad? Huele a pizza podrida. Bueno, es que probablemente la basura sea literalmente pizza podrida. Vamos a ir donde estaría la fábrica, supongo. La fábrica. Bueno, acá no creo que ocurra nada raro, ¿no? O sea, no creo que nos encontremos ningún monstruo. Bueno, digo eso, pero quién sabe. Y tiramos la basura ahora. Bueno, normalmente uno diría que ya está, ¿no? Pero ya que estamos vamos a explorar un poco más. Por ejemplo, acá tenemos algo que sirve para arreglar las máquinas. Oh, y otra cosa. Una trampa para ratas. Uff. Estoy seguro de que esta basura está acá desde que cerró la fábrica. Muy probablemente, de hecho. La fábrica cerró hace tres años. Casi todo lo demás en esta ciudad ha estado cerrado desde entonces. Y sí. Bueno, no hay nada más, sinceramente. Ah, tiene sentido. Nada más es un lugar para tirar basura, supongo. Bueno, eso básicamente es una excusa para que te den la linterna. Bueno, ya que estamos vamos a arreglar un poquito de estas cosas. ¿Qué les parece? Creo que todo el pizza roller. No sé por qué aparece como que lo estuemos arreglando si lo único que estamos haciendo es usar las bolas. Pero bueno. Y bueno, vamos a jugar el pizza roller, que ese juego sí es divertido. A ver, vamos a conseguir la mayor cantidad de puntuación posible. Ish. Bueno. 530, no está tan mal. Seis boletos, eh. Me parece que esa es la forma más fácil de ganar boletos. No le digo en broma. Ah, tengo la pieza para este. A ver qué tipo de juego es este. Resolver el puzzle. Oh, miren. Este... Oh, a mí me encanta este tipo de juegos. Ok, vamos a ver. Oh, ok. Esto va a estar complicado. Esto por el momento creo que está bien. Esto está bien. Oh, miren. Realmente lo estoy poniendo bastante bien. Ok, creo que esto ya prácticamente está, ¿no? Ah, no. Casi, casi. Necesito reemplazar esto de acá con esto. Creo que me las acabo de hacer para poner lo que tiene que ir abajo arriba y lo que tiene que ir arriba abajo. No sé cómo hice esto. No sé por qué, pero tengo la sensación de que esto va a ser tremendo jumpscare. Así que no me va a dar miedo porque ya estoy preparado. Ok, esto ya está en su lugar. Debería intentar no moverlo. Ok, esto sí que es complicado, eh. Ok, ya lo estoy haciendo. Lo estoy empezando a poner en su lugar. Tarde mi tiempo, pero lo estoy logrando. Vamos, en serio. Solamente queda esto. Se llevo 5 minutos, eh. Joder, voy a tener que recortar un montón en este video, eh. Me estoy volviendo, loco. Detesto esto. Ok, creo que ya estoy muy cerca. Y sí, 8 minutos. Ok, sí. Creo que esto tiene que ir acá abajo porque lo único que tengo que hacer luego es subirlo y ya estaría. Ok, ya está. Por fin. Hola Freddy. Muchas gracias. Éxito. 8 minutos. Ay, Dios. Oh, miren, un regalito. Música nueva desbloqueada. Puzzle de piezas deslizantes. Ok. Interesante, gané 10 poletos. Bueno, eso fue una victoria para mí. Oh, creo que me olvidé de pedirle la llave a Jeff. Todo listo. Gracias, chicos. Salvaste mi espalda dolorida. Aquí tienes la llave, como prometí. Ahí. Vamos a ver. Oh, miren. Una máquina que está descompuesta. Eh, parece haber una batería debajo. Esta cosa está demasiado oxidada para usarlo. Parece que ha estado aquí debajo durante décadas. No, sí, me parece que si de verdad quiero tener que conseguir el destornillador, voy a tener que ir al pasado. Para algo tenemos el pelotero mágico, supongo. Y sí, es para viajar en el tiempo. No, en serio, para nada más, literalmente. Estamos otra vez en el pasado. Llave del sótano. Y aquí entramos. En serio, también está oscuro acá. ¿Esto qué es? Renura de ficha. Ok, eso es para que funcione otro arcade más. Puedo esconderme acá. Acá. Justo lo que necesito. Destornillador adquirido. Acá estamos. Simplemente vamos a desatornillarlo. Está llorando demasiado robótico, eh. A ver, lo desatornillamos. Wow, eso fue bastante fácil. Ese es chip, ¿no? Oh, gracias. Pensé que iba a quedar atrapado ahí para siempre. Un segundo estaba hablando con mi mejor amigo y... Puff. Supongo que ese es el amigo. Oh, suena como él. Puede estar en peligro. Vamos, podemos encontrarlo juntos. ¿Por qué estás caminando tan lento? Olvídalo. Vamos a salir de aquí. Espera, estoy buscando a mi papá. ¿Has visto un hombre alto de camisa azul? ¿Verdad que no? ¿Quieres decir como un adulto? No, no he visto. Oye, hermano. Desearía poder ayudarte, pero... Oh, no. No, creo que... Oh, no. Bueno, solamente nos queda un lugar para huir y es obviamente el sótano. Vamos a ir acá. Creo que eso va a funcionar. Espero yo. Aplasta las arañas. Ah, arañas. Oh, oh. Ese. Ay, no. Ese ahí. D. Ok. Plan. Lo siento, papá. Mantente a salvo hasta que regrese. La casa de Oswald. Día 2. Ok. Eso estuvo bastante interesante. Oh, miren. Nueva recapitulación. El padre constantemente transformándose. Una foto. No. Oh, puede ser un sueño. Supongo que debería empezar el día, entonces. ¿Y saben qué? Este es el segundo día, así que lo vamos a ir dejando por acá. Sí, estuvo bastante interesante esto, ¿eh? Bueno, como sea. Espero que les haya gustado. Básicamente, tengo como una hora y media de grabación. Especialmente porque me tarde bastante en los juegos. Y no voy a mentir. También me tarde bastante buscando el estornillador. Así que, bueno. Fue un capítulo bastante interesante. Pero creo que lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado. Siganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter e Instagram. Entren a mi Discord, obviamente. Y, bueno. Ahora sí. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.